El fallo del Tribunal de Disciplina confirmó la suspensión del jugador de Boca con tres jornadas por el insulto a Germán Delfino, que es lo que estamos observando en este momento, en el último encuentro que disputaron el Ceneisi y Belgrano de Córdoba en la Bomorera. Además, no podrá ser el capitán del equipo por tres meses. Carlos recibió la tarjeta roja a los 32 minutos del primer tiempo, luego de recriminarle a Delfino con una amarilla que le había mostrado instantes previos por infracción sobre Cristian Lema, defensor de Belgrano de Córdoba a lo de los insultos. Bueno, el árbitro lo expulsó de manera directa. De esta manera, el capitán de Boca se va a perder los encuentros ante Godoy Cruz en Mendoza, Quilmes como local y Tigre en victoria. Recién podrá volver ante Sarmiento de Junín el 16 de octubre en la Bomorera. El castigo no cuenta para la Copa Argentina.